¿Qué estás haciendo Daniela? ¡Es agua caliente! ¡Esos eran los pingüinos que nos íbamos a comer con leche! ¡En la bañera no se orina! ¡Esera la manzanilla para los que de los abuelos! ¡La pareja de cuates no se mancha! ¡Qué cochina niña! ¡Tiene la guerra de ella! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Daniela?